Y bien, elegimos para ilustrar este editorial de Raúl Escalavín Ortiz, tema de Jairo, interpretado por el mismo Ferroviario, pensando en nuestro invitado, a quien ya tenemos el gusto de recibir. Se trata de Jorge de Mendoza, un planificador de transporte, integrante de AIMAS, la asociación intermodal de América del Sur, con quien vamos a tener el gusto de hablar. Jorge de Mendoza, Daniel Galazo, te saludo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Daniel, buenas tardes, buenas tardes, producción, acá trabajando duro para tratar de ver si podemos llegar a tener día una logística y una movilidad como la que nos merecemos. Así es, contame un poquito qué es AIMAS. Bien, AIMAS es la Asociación Intermodal de América del Sur, tiene un nombre grande y locuente, América del Sur, porque no era viable arrancar con un intermodalismo solo en Argentina si no se intermodalizaban los países vecinos. Bueno, ¿qué es esto? Intermodal, lo ha escuchado mucho la gente, intermodal, multimodal, cosas de la logística, ir en varios modos, pero lo que aprendimos, y por eso fue que fundamos la Asociación, es que el mundo multimodal, del que se enseña y están los reglamentos, en la escritura de los europeos de un modelo iniciado en Estados Unidos, en la década del 50, con las restricciones técnicas y las culturas específicas de lo que no es Estados Unidos en materia logística. que es, en multimodal puede ir en un barco, en un avión, en un camión, lo que fuera, pero de pronto a un capitán de un barco, por orden de su gerente, no levanta la carga de Rotterdam o de Chile o de lo que fuera, o levanta las tarifas como pasó dos años pasados en la pandemia, hasta 25 veces, ¿sí? Intermodal, en la forma en la que lo llaman los estadounidenses, dije estadounidenses, no norteamericanos, y lo voy a especificar, que es una forma de relacionarse y de cumplir entre los distintos modos, entre los distintos jugadores, que es, el camión es la base de todo esto, el camión contrata al tren, contrata al avión, contrata al barco, y en ese juego, todos bajan los costos, llegan a más lugares, y además, bajan la huella de carbono. Por alguna razón extraña, los mismos estadounidenses de la parte marítima, marina mercante, se preguntan y lo escriben, ¿cómo es que la marina mercante de los Estados Unidos no entiende el modelo que tienen adentro del propio país? Entonces, todo esto que te acabo de contar, cuando fundamos la asociación, nos dijimos, bien, hay una psicosis en el mundo sobre este tema, pero el modelo de los estadounidenses, intermodal, está basado en el camión y los ferrocarriles, es el que le conviene a la Argentina, es el que le conviene a la región, tenemos ferrocarriles, tenemos 100% de pymes y grandes empresas de camiones, nacionales o regionales, lo único que nos importa es que sirve y funciona, vamos a copiarlo, ya está, adaptándolo, ¿no? Bueno, entonces, la asociación busca difundir el intermodalismo como una economía de transporte y como una cultura, en el cual justo encaja que el capitalismo autóctono es la mejor de las bases, ¿sí? Es decir, las navieras gigantes no nos van a reservar la logística porque ellos están para llevarse los negocios afuera y a la medida de ellos, controlar el mundo, lo que fuera, pero no son nuestros intereses. Los intereses del cabotaje, de los puertos, de los camiones y de los ferrocarriles son nuestros, y aparte, o estatales o privados, nacionales. ¿Te gustó la figura? ¿Cencisa? Bueno. Sí, sí, perfecto, ahora bien. Yo sé que, por lo que pude leerte, la actividad de AIMAS, trabaja con el sector público, pero también trabaja con el sector privado. Digo, para establecer una nueva matriz logística, ¿no existen intereses contrapuestos, a veces casi irreconciliables, entre lo privado y lo público, para llevar a cabo esto? Mira, cuando hay intereses irreconciliables entre lo privado y lo público, quiere decir que no hay Estado, no hay Nación. Es sencillo. Me voy a expresar mejor. Quiero decir, el Estado se diferencia de la actividad privada en tanto no existe el fin de lucro, cuando en realidad, para la empresa privada, el objetivo primordial es acrecentar su tasa de ganancia. A eso me refería. Sí, pero, a ver, disculpame que parece cíclico lo que podemos, entre tu pregunta y mi respuesta. Si tenemos un Estado en el cual no hay privados de ningún tipo, ni siquiera un quiosquero, ¿sí? ¿Está? Eso es un modelo. Si tenemos un Estado que es el resultado de la actividad privada, de la persona que va a trabajar, de la pyme o de la gigantesca empresa, o del conjunto incluso de municipios y provincias, digamos que toda esa estructura está para que funcione la economía. Y la economía son personas individuales, ¿sí? Que trabajen o sean dueños de algo, son privados. Bien. Si hay crisis en eso, quiere decir que se está exhibiendo el Estado. ¿Está bien? Entonces, en toda esta cuestión, ¿sí? El tener que manejar eso, todos los camiones que hay son privados. ¿Sí? Que hay un pequeño detalle. Son nacionales. Consumen, excepto el tractor, consumen semirremolques y equipos nacionales. Son pymes en el 82-83%. ¿Sí? Y el ferrocarril, el ferrocarril que tenemos, que es estatal, tiene tres empresas privadas que, desgraciadamente, el primer problema es que sean privados ni que sean nacionales. no están trabajando para la logística, están trabajando para llevar su carga de sus negocios, ¿sí? Y esa es la gran diferencia. El camionero te lleva la carga de quien quieras. Nuestros ferrocarriles estatales y privados, concesionados en realidad, se dedican a llevar la carga de solo algunos. Ese es el problema clave en la logística. Desde la década del 60, el ferrocarril se fue concentrando en llevar solo la carga de algunos rubros de algunas empresas, público o privado. ¿Sí? Entonces, no tenemos un ferrocarril para el pueblo. Tenemos un ferrocarril que trabaja para un sector único de la economía privada. ¿Está? Porque la carga que lleva el grano cargas, ¿sí? Es de las grandes, grandeleras, y cuando uno llega a un pueblo y 300 kilómetros después sale de otra estación y solo levanta granos, ese ferrocarril no está trabajando para los pueblos. El tren de Vaca Muerta, que se lo planea para atender nada más que el petróleo, deja a todos los pueblos que están en el camino sin atender. ¿Sí? Y aunque sea IPF, sea un ferrocarril nacional, está aniquilando a todos los pueblos que están en el medio. Por eso, en nuestra discusión, el país, acá, en esto, logística, y ferrocarril en particular, no es privado o público. La pregunta es ¿a quién quieren atender? Desde el punto de vista mío personal y de la mayoría, si no, la totalidad de los integrantes de AIMAS, es que la única respuesta es que el ferrocarril tiene que atender a todos, a cada pueblo, a cada localidad, a cada cliente, ¿sí? Y el cliente mayoritario que puede tener el ferrocarril es el camión, porque es el que puede subir la carga, la carga que le contrataron subirla al tren, como la subió el avión durante cinco o seis años hasta la pandemia, ¿sí? Que subían cargas aéreas y el mayor cargador de aerolíneas eran seis empresas de camiones, ¿sí? Entonces, ese es el neollo. ¿Para qué tenemos un ferrocarril que nos hinchamos en decir que es estatal, pero hace 60 años, y especialmente 30, se dedicó a atender solo unos pocos negocios de unas pocas personas, ¿sí? Entonces, ¿para qué quiere un ferrocarril estatal que va a atender, o privado, que va a atender a negocios de tres pasando por encima de todas las localidades sin atenderlas? ¿sí? Por eso ahí está el neollo. Y hay una cuestión original que descubrimos hace poco con varios de los más leídos en la materia histórica. El ferrocarril en Argentina, excepto el oeste cuando nació, solo cuando nació, todo el ferrocarril público, privado, extranjero o local, no tuvo un objetivo comercial puro. Se basaba en todo el negocio que hacía con el Estado, ¿sí? que era tierra para que sea atractivo desarrollar el servicio, ventajas impositivas, todo lo que cuenta Scalabrini y demás. Entonces, ni el público ni el estatal jamás aprendieron a pensar comercialmente. Y con el comercial no estoy hablando de quedarse con la ganancia, estoy hablando de ser eficientes, ¿sí? De decir, vamos a hacer esto pero para beneficiar al público, al dueño, al que fuera, pero tiene que funcionar y bien. Fíjate esto de las aerolíneas. Aerolíneas de 2011 a 2019 tuvo un cambio sustancial en su forma de funcionar, ¿sí? Tuvo la cámpora, estuvo bien, pareciera que fueran distintos, no importa lo que pasó con ellos. El punto es que la aerolínea se empezó a extender cada vez más rutas y cada vez más frecuencias. Aumentó tanto la cantidad de pasajeros que bajó el déficit por pasajero. ¿Sí? Bajó el déficit por pasajero. Y todos te van a decir, ¡ay! Gastó más. No, no, gastó menos. Aerolíneas atendiendo a más, gastó menos. Quiere decir que produjo un mayor beneficio. ¿Viste el tren a Bahía Blanca que suspendió un juez y ahora lo reponen? Sí. ¿Sabes cuánto va a tardar cuando lo repongan? Dieciocho horas y media de Buenos Aires a Bahía Blanca. Voy y vengo tres veces en auto y dos veces y un poquito en colectivo. ¿Sí? Sí, casi con la misma casi, perdóname, casi con la misma distancia con la que cubría el Belgrano Sur en ese entonces el Midland después Belgrano Carué Puente Alsina lo cubría en siete horas. Fíjate, ¿no? Cómo se ha involucionado, ¿no? Entró Changó, también a Pobres, ¿sí? ¿Está? Bueno, un mes atrás, dos meses atrás tardaba trece horas. ¿Está? ¿Cómo es que ahora tarda dieciocho y media? ¿Sí? Bien, y otra cosita, no solamente en vez de ser tres frecuencias van a ser dos, sino que además va a salir a la una de la tarde para llegar creo que a las cinco de la mañana, seis de la mañana, una cosa así. Horarios absolutamente indiables para salir o para llegar un tiempo de viaje en el cual uno se va y viene se está consumiendo dos días y medio, ¿sí? Se lo está consumiendo completo, ¿sí? Yo tengo esta pregunta ¿Por qué voy a estar gastando veinticinco empleados en dos turnos tres motores de seiscientos caballos cada uno en el generador, dos mil dos mil HP en la locomotora para llevar doscientos cincuenta personas de los cuales en el comedor estoy llevando en el dormitorio estoy llevando a diez nada más, ¿sí? Entonces estamos utilizando la frase de que el tren es bonito y barato muy mal utilizando para que poca gente circule ¿sí? poca, muy poca gente viaje y un gasto extremo del Estado ¿no es usted? Se le caería la baba para criticarlo Bueno, con la misma energía podemos tener el tren todos los días y quizás puede tardar doce horas ¿sí? ¿sí cuál es la diferencia? Si simplemente ponen el revisador de vía pasando todas las semanas revisando a pie la vía y atrás la cuadrilla dándole los ajustecitos vos sabés que el tren puede ir a cincuenta o a cien tranquilo ¿sí? Bueno, todo lo que hace falta poner es la peonada que revise y mantenga la vía la peonada la peonada que revise mantiene la vía la de todo un año cuesta un solo descarrillo ¿sí? Entonces estamos haciendo un despilfarro un despilfarro hace décadas para cada vez menos personas y menos empresas ¿sí? y esto pasa con el tren privado y pasa con el tren estatal el origen es el mismo ¿te acuerdas cuando el lío con Metropolitano con TDA? Sí, sí ¿sí? Bueno los muchachos dijeron agua y jabón Jorge Cogan el funcionario el que decía que los pobres no viajan por eso no importa comerte la tarifa y lucharon ¿sí? un día te voy a contar para que sepas que dirige la batuta desde la década del 70 ¿sí? No, no por eso te iba a agregar un pañaguado del Banco Mundial perenne Exacto me lo encontré el año pasado en dos videoconferencias y en esas que justo estaba él casualmente estaban presentes todos sus alumnitos ¿sí? y alumnitos que me los encontré en el gobierno de Alfonsín el de Menem el de de La Ruina en el de Néstor Kirchner en el de Dietrich ¿está? y me los encuentro siempre ¿te puedo pedir un favor? Adelante lo que sea necesario señor Tenemos que ir a la panza institucional de la radio ¿me aguantás dos minutos y volvemos a seguir con este tema que quería seguir agregando algunas cosas? Adelante adelante quedo en línea me llamás como digas No, no, no quedo en línea por favor quedo en línea y en dos minutos volvemos ya volvemos estamos hablando con Jorge de Mendoza planificador de transporte integrante de AIMAS Asociación Intermodal América del Sur volvemos en dos minutos después de la tanda institucional a seguir conversando con nuestro invitado Yo nací en este país Mi padre hablaba de otro destino Regresamos por AM740 Radio Rebelde estamos en Yo nací en este país un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse hoy charlando con nuestro invitado Jorge de Mendoza un planificador en transporte integrante de AIMAS Asociación Intermodal para América del Sur con él estamos charlando te decía Jorge conocía todos estos personajes a través de mis 30 años de la actividad pública y privada dentro del sector dentro del sector transporte pero lo que más me llama la atención es que vos lo sabés mejor que yo que muchos de los que están a cargo de los institutos de transporte en las universidades nacionales también responden a estos modelos que formó en su momento el Banco Mundial y a esas iniciativas Exactamente y de hecho el decreto que manda todo el desastre del transporte urbano de pasajeros en el país y también el de larga distancia pero más que nada del urbano es un decreto escrito por él y su gente en el año 2001 ¿sí? que el decreto de la ruina digo de la ruina a propósito obvio lo firma cuando ya lo había echado pero lo había escrito él y quedó su equipo ¿sí? ese decreto en el formato de los subsidios condiciona a todos los municipios del país a que por más que den la concesión de un servicio el empresario concesionario tiene que ir a Buenos Aires a discutir el subsidio la tarjeta sube y demás y obviamente para poder pasar los filtros tiene que asegurarse de contratar consultores aliados con los personajes ¿se entiende? entonces el político le maneja la caja al intendente de cualquier lugar ¿sí? y los técnicos permanentes manejan la consultoría que necesita el municipio resultado durante toda la pandemia y no por la pandemia hubo ciudades que se pasaron hasta 10 meses sin transporte público ¿sí? ahora bien toda esta gente fue ayudando a construir un supuesto ideario de un ferrocarril público estatal popular que solo sirve para atender los negocios de 3 o 4 empresas ¿sí? y a poner paños de tranquilidad tengo un servicio en las sierras y otro en el chaco y otro en el base ¿sí? entonces yo te hago esta pregunta imagínate que vivís en Santa María de Punilla 40 kilómetros de Córdoba capital hermosa localidad vean perfecto mi suegro le regaló a mis hijos ahí un terreno que está encima de la montaña o sea que servirá para turismo aventura nada más bueno es que cualquiera que quiere ir a trabajar dice que bien el tren es barato ¿sí? 14 pesos contra 300 pesos el colectivo ¿sí? es una falsedad ideológica eso dice llanamente pero además cuando tengo que ir a trabajar a las 6 de la mañana resulta que el tren está viniendo y cuando tengo que volver a la tarde de Córdoba capital el tren está yendo para el lado contrario tres servicios miserables de trenes cortos en los cuales se bajan los peones para bajar la barrera el tren pasa para vuelven a subir al tren y siguen igual que en 1860 cuando se inauguraron los trenes ¿sabías eso? bien el colectivo lo sabía por el Belgrano Sur que lo tenemos cerca que ahora está suspendido el ramal Puente Alcina Aldobonsi bueno pasaba lo mismo bueno ahí no no sabía que había llegado a pasar algo así pero totalmente imaginable bien una extraña forma de llevar adelante el oficio ¿está? entonces ya no estoy hablando de dolo no, no una extraña forma de llevar adelante el oficio entonces ese servicio que tiene un montón de empleados un montón de costos y demás que además Jaime compró coches de pasajeros con Andén Alto porque es lo que había ¿sí? y muchos vivos han encontrado la ventaja de que subirle el programa también le doy la obra a alguien en el pueblo bueno ¿sabes qué? todo el país tiene andenes bajos y al poner el Andén Alto cuando podríamos fabricar acá coches de pasajeros bajos ¿sí? en Europa está lleno de trenes en el cual uno sube por la parte central al mismo nivel que el Andén Bajo ¿sí? deprimido acá Enfer fabricó un coche de doble piso que la parte de abajo tenía el piso deprimido en uno si hubiera tenido un Andén bajo podía andar directamente bueno estamos esto es más o menos como lo que hizo Dietrich con Macri en la línea B de subtes eran baratos los coches españoles con abesto ¿está bien? con catenaria la línea aérea alta y entonces reformó todo el subte para poner los coches baratos es como si me compre un zapato chico y me corte los dedos en vez de abrirle al zapato los agujeros ¿no? bueno es bueno o no comprar ese zapato por supuesto ¿no? entonces vos fijate que no te estoy hablando de ningún gobierno en realidad es una continuidad ¿sí? y ahora bien vos fijate cómo encaja ¿por qué puede tener el concesionario privado la ventaja de haber destruido y perdido 27 mil millones de dólares en lucro cesante en lucro cesante no en infraestructura perdida ¿sí? y no pasa nada ¿sí? bueno ¿cuál es la estructura? tengo un amigo que hizo un pedido de 200 tornillos ¿sí? para el sector suyo de un ramal el buroca se los negó porque le dijo que tenía que demostrar para qué él las necesitaba y si esto no ocurrió nunca los 200 tornillos son para los debidos los aparatos de día bien terminó rompiendo la presentación del excedente y di un día cuando no funcionan mal los cambios me llamás el problema es que esos tornillos hay que ir cambiándolos porque no hay quien sepa ajustarlos bien son reguladores se rompen pero tampoco hay quien pueda decirles flaco hacer las cosas como corresponde porque te vienen varios encima a decir no le digas nada a este que no sabe entonces igual que sucede hacia abajo sucede hacia arriba ¿está bien? es parte de lo mismo es todo un sistema entonces acá nuestra discusión argentina habló en materia ferroviaria no es ni público ni estatal ese no es el problema el problema es la cultura de para qué queremos un ferrocarril si queremos un ferrocarril para que atienda la economía del territorio y no solamente algunos pasajeros en forma miserable y que algún técnico dice ¿para qué venís a pedir más si encima es barato? eso te lo vas a escuchar en más de un vasillo ¿sí? y funcionarios políticos también no vengan a pedir que es gratis y en lo que es carga atender a unos pocos clientes no nos sirve entonces vamos a los números como si el ferrocarril empieza a atender a toda la carga general papel higiénico tornillos muebles ¿sí? pymes medianas grandes la que fuera de toda la red que está funcionando y el trabajo se hiciera bien no estoy hablando de inversiones gigantes estoy hablando de solo hacerlo bien nuestro ferrocarril en poco tiempo cruza la barrera de superávit ¿sí? en mentira y y decime una cosa Jorge respecto de esto he visto ya para para ampliar un poco más el panorama no solamente referirnos al ferrocarril sino al este intermodalismo y la visión estratégica he visto ahí en la página de AIMAS el desarrollo de un de un de un trazado noropatagónico que va de norte a sur y miramos la atención porque lo que está privilegiando bueno hasta por lo menos la entrada de China en el cono sur que esto se está discutiendo también el plan de IRSA la iniciativa para la infraestructura regional de Sudamérica que 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 prodigió el consenso de Washington la integración era este o este por eso me llamó la atención yo coincido con lo que para mí la hora de la integración es norte-sur que me explique un poquito qué es el corredor que pergeniaron noropatagónico creo que tiene este destino en el puerto de Bahía Blanca puede ser si bien pasa por Bahía Blanca también pero vos pensá esto eh a ver el IRSA el 100% de los corredores del IRSA pueden ser beneficiosos con solamente mirarlos de manera distinta activarlos de manera diferente ¿sí? que pueda conectar no sólo hacia los océanos sino a cualquier pueblo con cualquier otro es lo mismo es un canal una ruta no es el cometido de IRSA conectar pueblo me parece ¿no? me parece que servir a la plataforma extractivista de la región perfecto pero guarda guarda con esto no no importa qué es lo que quiere lo de IRSA lo que importa es para qué sirven los corredores ¿sí? porque es una ruta no es que va a tener un alambrado al costado y no puede entrar nadie es una ruta es un ferrocarril ¿no? bueno esa infraestructura de IRSA al leerla como integración territorial ¿sí? local regional y además el comercio exterior la necesitamos cuando negamos IRSA negando los corredores en realidad estamos ratificando el extractivismo y la dependencia de los puertos ¿sí? es como la cuestión lo que me estás diciendo de esta de esta vía la vía norte-sur Tucumán Bahía Blanca Bariloche ¿sí? está ahí hace 90 años hace 90 años se clavó el último clavo en abril en agosto del del 1932 bueno jamás nadie se dio cuenta hasta que nosotros empezamos a decirlo hace 6 años que sí 6 años atrás que existe esa vía y sabías el resultado de el encuentro de todos los ramilletes de vías que iban a distintas fronteras y distintos puertos extractivistas o no privados o públicas casualmente se juntaron ¿sí? en esa casualidad quedó formada esta vía norte-sur que cuando uno la cuenta en vez de entusiasmarse la parte técnica digamos y ferroviaria digamos en vez de entusiasmarse con el descubrimiento sintomáticamente la niegan ¿sí? arrancando ¿qué carga querés llevar ahí? yo no estoy hablando de llevar ninguna carga solamente te digo que existe y existió ¿está bien? y el 86% está en servicio encima tiene dos tramos cortados uno en Santiago del Estero y otro en el sur de Córdoba está ahí pero también hay una ruta norte-sur que tiene doce nombres diferentes pero es una sola traza y está ahí y vuelven de nuevo los viales te preguntan ¿y qué carga hay ahí? yo no te estoy hablando de la carga te estoy diciendo que hay una conexión norte-sur en el país ¿sí? bien datos a la gente los técnicos que nos piden datos ¿vos sabías que el 50% de las localidades del país están desde la ruta 50 al oeste y el 30% de la población? esto es fresquito de ayer ¿eh? ayer junto con la gente de Innovay terminamos de hacer el relevamiento con con sistemas de formación geográfica y otros jueguitos bueno el 30% de la población está en ese eje y al oeste hay un país que existe y no lo miramos ¿sí? está invisibilizado un país que se mueve sin Buenos Aires ¿sabías? un país que si nos damos cuenta que está ahí por ahí le vamos a encontrar más soluciones bueno ¿sabes dónde termina la ruta 50? si le como asfalto en Cusco en Perú conecta por adentro ¿sí? por adentro y te corta todas las trazas de irse por supuesto ¿está bien? sí, sí, seguro sí perpendicular pero nos resulta muy difícil nos resulta agotador que cada vez que contamos que existe esa ruta la parte técnica la parte del ambiente de transporte público privado ¿sí? o académico sintomáticamente la niega arranca con preguntas de negación ¿está bien? y está ahí es un problema es una psicosis colectiva de centralismo ¿sí? entonces vos fijate ¿y qué tiene que ver con lo intermodal? bien cuando vemos esa traza norte-sur de pronto el puerto de Bahía Blanca el puerto de San Antonio Oeste tienen otro lugar el 30% de la población y el 50% de las localidades prácticamente están más cerca de Bahía Blanca que de Buenos Aires ¿sí? porque la distancia es menor entonces el país puede tener puede tener otra forma y como corta todas las trazas que van a Chile o a Brasil o a Paraguay es integración y la punta conecta con Bolivia ¿se acuerdan? es una mirada ¿eh? no es un cálculo técnico es una mirada sin duda pero pensaba cuando vos hacías alusión o citabas para decirlo mejor bueno la esencia del intermodalismo digo a priori el único actor que ha crecido es el sector del transporte automotor de carga porque el ferrocarril ha decrecido en cualitativa y cuantitativamente y no tenemos flota mercante ¿cómo hacemos para intermodalizar cuando una de las tres patas o dos de las tres patas dos de los tres actores están desarticulados? están te diría un amigo mío lo llama Banelco y no estamos hablando de corrupción de la Banelco del 2000 todos los fines de mes hay gente pública y privada ¿sí? que tiene su sueldo en el banco y no no le cambian nada para aumentar o mejorar o ampliar la cantidad de servicios barra negocios repito público o privado demasiado acostumbrados todos a que esto simplemente es así y si hay cinco barcos de petróleo alcanzan para todos los puertos ¿sí? entonces no me importa que un camión venga con un contenedor desde Ushuaia hasta Buenos Aires con un chofer que está veinte días fuera de su casa ¿está bien? es así planteamos nosotros el tema del cambio del código habanero o sea que el código habanero bloquea el comercio por barco del propio país o sea si vos querés ir de Doxud a Puerto de la Plata ¿sí? con una bolsa de papas arriba de una lancha prácticamente estás haciendo contrabando ¿sabías? sí sí pero sí está bien sí no te quiero interrumpir sí ahora te quería ligarlo con otro tema bueno el punto es esto el código aduanero argentino es una herramienta viejísima y además inconstitucional porque le impone sobrecostos y hasta gravámenes o pseudo gravámenes a la carga interna cuando va en barco por montones de supuestos de que el mar de que esto de que el otro pero lo concreto es que si yo quiero que lleve una carga de clorinda a usuaria tengo que someterla dos veces a todos los filtros aduaneros y a todo el sistema burocrático público y privado que está detrás de eso y no estoy hablando de corrupción estoy hablando de una normativa bueno entonces detrás de esta cuestión de la dificultad está todo un sistema público privado acostumbrado a no funcionar pasa regularmente pasó hace dos o tres meses que de pronto no había barcos usuarias no había servicio alguien una empresa sacó un waiver una autorización para traer un barco extranjero para operar dos días antes de que ese barco empiece a operar apareció uno nacional diciendo yo lo tengo y apareció con con su monopolio llevando una o dos frecuencias mensuales para un servicio en el cual cinco veces la carga que se lleva al barco queda en tierra y tiene que venir en camión ¿sí? entonces yo me preguntaba ¿por qué sucede esto? claro son empresas centenarias que duelen de lo que tienen pero no ingresa nadie más ni extranjero ni nacional ¿está bien? porque el tema que ningún nacional también entra ¿está bien? entonces el cabotaje no es muy diferente al ferrocarril está estamos en una situación en el cual ya no podemos buscar enemigos afuera en esto ¿sí? ni el muchacho ni el muchacho de agua y jabón ni ninguno ya el problema es nuestro ¿está bien? repito público y privado entonces a ver cuando cuando empezamos todo esto todo surgió a partir de sacar ciertas cuentas como nos dimos como nos repito nos dimos cuenta que el barco podía funcionar y el tren podía funcionar a partir de la integración intermodal nos volvimos unos talibanes dijimos muchachos olvídense de la huella de carbono del beneficio público de las externalidades esto funciona con contabilidad pura ¿sí? imagínate cuánto beneficio puede dar o sea el beneficio ¿qué es? beneficio público me refiero ¿no? entonces como esto pueden dar los números ¿sí? ahora bien ¿sabes qué nos pasa con el camión? es el mayor inversor en logística del país 2.000 millones de dólares en 2019 año malo según dicen los del ambiente estos son los equipos nuevos ¿no? imagínate todo lo demás que hay ¿no? construcciones equipos viejos y demás bueno el ferrocarril el camión y el colectivo de larga distancia son el resultado del abandono por parte del ferrocarril y del barco apenas pudieron cubrir lo que pudieron cubrir ¿sí? entonces hay montones de rutas que todavía no están asfaltadas o se asfaltaron muy tarde ¿sí? acá el camión tampoco ganó tiene la mayor parte del negocio pero el país entero tiene una economía muy chica ¿sí? ahora bien Jorge si mejoramos la economía vamos a tener más logística pero hay que mejorar la logística primero sin duda yo quisiera seguir hablando sin tiempo pero se me terminó el programa es más estamos pasando yo te quiero convocar para una próxima oportunidad y agradecerte profundamente tu generosidad para con estos micrófonos y para con yo nací en este país y la vamos a seguir en cualquier otro momento te convoco para eso yo también me quedé con conseguir el análisis en otras cuestiones que quedaron pendientes te quiero mandar un abrazo grande y agradecer tu generosidad dale Daniel muchísimas gracias saludos a la producción y disponible tanto por mí o por otros del equipo para charlar contigo cuando sea necesario un gusto escúchame te puedo hacer una pregunta antes de despedirte ¿me escuchás? sí, sí ¿la doctora Silvia Sudol está con ustedes? hace hasta una hora estuve en una reunión con ella en Fadear mandale muchos saludos de mi parte compartimos muchas jornadas en el subgrupo 5 del Mercosur este de transporte cuando yo estaba por la parte privada y ella por la parte pública te mando un abrazo grande abrazo grande Daniel hasta luego chau chau siga bien chau